¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Científicos Industria Argentina. Habitualmente, cada vez que empieza el programa, yo empiezo o con el pizarrón o utilizando algún método electrónico como para poder contar la resolución de un cuento. En este caso, como la semana pasada nos quedamos sin tiempo, no tengo nada para resolver, o por lo menos no tengo nada para resolver de lo que habitualmente queda planteado de una semana para la otra. Pero lo que sí tengo para ofrecer es un programa, ahora 60 minutos continuados, específicamente de lo que se produce en el país en ciencia, que hemos resumido, van a ser un poco menos de 60 minutos, aquí en Canal 7, la televisión pública. Nuestro programa de hoy empieza así. En el programa de hoy viajamos a La Pampa. Un grupo de científicos estudia a las águilas coronadas en peligro de extinción. Agricultura y cambio climático. Hablamos con una especialista ganadora del Premio Nobel de la Paz como miembro del cuarto informe del IPCC. Miramos al cielo para pensar si es posible la vida en mundos vecinos. En Bahía Blanca se pone a prueba un hongo comestible en la lucha contra el cáncer. Y momentos después, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. A 350 kilómetros al oeste de Santa Rosa, capital de La Pampa, se extiende una región de monte donde anida el águila de mayor tamaño de nuestro país. Viajamos hasta el campo La Travesía para acompañar a Maximiliano, Facundo y Manuel en la búsqueda de ese ave en peligro de extinción, el águila coronada. Un ave rapaz, un ave rapaz de mayor tamaño, es el águila de mayor tamaño que habita el centro y sur de nuestro país. El único lugar en el mundo en que se encuentra es en Sudamérica, desde el centro y sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y toda la región, básicamente lo que ha sido el gran Chaco de Argentina y este de las provincias andinas y llega hasta el sur de la provincia de La Pampa y norte de Río Negro. En nuestro país también hay muchas regiones donde ha habido un gran retroceso de la especie. Águila coronada, Arpialiaetus coronatus, envergadura de las alas hasta 1,85 metros, peso hasta 3,800 kilos, estado de conservación en peligro de extinción. Estamos trabajando con la gente y realizando búsqueda de nidos, y haciendo seguimiento para estudiar cuáles son los requerimientos de esta especie, cuáles son los requerimientos de alimentación, de hábitat, dónde vive, dónde se encuentra, dónde cría. Cuando encuentran un nido habitado, lo primero que hacen es colocar una cámara de nido. Con esa cámara lo que se puede ver es la cantidad de presas que aportan los padres para la crianza del pichón, y no solamente la cantidad, sino el tipo de presa. Se puede identificar hasta especies que se le traen al nido. La cámara se pone, es una cámara parecida a la de seguridad, se pone con un palo, y hay que subirse hasta el nido y pincharse un poco con los caldenes hasta que queda fija filmando el nido. Hoy, los investigadores tienen planeada la captura de un ejemplar macho que anida en lo alto de un caldén. El objetivo es colocarle un radiotransmisor para conocer en qué territorio se mueve. Una vez que sale el sol, la tarea es esperar escondidos en un refugio camuflado al que llaman Haid. Estar en el Haid significa estar a 100 metros del nido esperando capturarla con la trampa, y eso significa a veces estar acostados de panza durante esas 6 horas sin tomar mate, sin desayunar, sin poder ir al baño, a veces con muchísimo calor, y a veces no consiguiendo ningún resultado en el día. No se puede salir del Haid porque los animales son muy sensibles a la presencia humana, y 100 metros, que para nosotros es mucho, para ellos es muy poquito, y piensan que estamos realmente cerca. Base, 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 para Águila 1. Sí, te escucho. Bueno, che, te hago una pregunta. Nosotros estamos viendo el nido acá, y no vemos los adultos. ¿Volvés para algún lado? Mirá, recién voló, se posó en el piso, y ahora voló para el lado del nido, y yo creo que está posada en un piso cerca del nido. Bueno, perfecto, gracias. Una de las cosas que también nos empieza a llamar, nos motivó el inicio de estas investigaciones, o sea, el tema de que una especie de peligro de extinción, la principal causa que se ha identificado en esta región, o en esta provincia principalmente, es la persecución por armas de fuego, a través de las entrevistas y las charlas con los productores, uno de los trabajos de investigación, una de las líneas fue esa, y es una de las principales causas. Muchos habitantes de la región creen que las águilas coronadas se alimentan de ganado y animales domésticos. Los científicos plantearon que no era así, pero había que demostrarlo. No te vayas, porque en el próximo bloque seguimos de cerca a las águilas coronadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!